El conejo es un pequeño mamífero herbívoro que pertenece a la familia de los lepóridos. Hay diferentes especies de conejos, pero los más comunes son el conejo doméstico y el conejo silvestre. Los conejos domésticos son criados en todo el mundo como mascotas debido a su tamaño compacto y su comportamiento dócil. Por otro lado, los conejos silvestres se encuentran en diversas regiones del mundo, especialmente en áreas boscosas y praderas. Los conejos tienen un cuerpo redondeado, orejas largas y patas traseras robustas que les permiten correr y saltar rápidamente. Su pelaje puede variar en diferentes colores, desde blanco, marrón, negro hasta gris. También tienen ojos grandes y una cola corta y pequeña. Los conejos son animales sociales que suelen vivir en grupos o colonias llamadas varencias. Son principalmente herbívoros y se alimentan de hierba, heno, verduras y frutas. Son conocidos por su capacidad de reproducción rápida, ya que las hembras pueden tener varias camadas al año y cada camada puede tener de 4 a 12 crías llamadas gazapos. Los conejos tienen una excelente audición y gusto, pero su vista no es tan nítida como la de los humanos. Dependen en gran medida de su sentido del olfato para detectar peligros y encontrar comida. Son animales nocturnos y están más activos durante el amanecer y el anochecer. Tienden a pasar el día descansando en sus madrigueras, que son túneles subterráneos que ellos mismos cavan. Los conejos tienen una vida útil promedio de 8 a 12 años, aunque algunas razas pueden vivir más tiempo si se les proporciona los cuidados adecuados. Los conejos tienen una visión de 360 grados, lo que les permite ver en todas las direcciones sin necesidad de mover la cabeza. Son animales muy rápidos y ágiles. Pueden correr hasta 60 kilómetros por hora y dar saltos de hasta 3 metros de longitud. Los conejos tienen un sistema digestivo único. Son secotróficos, lo que significa que consumen sus propias deposiciones blandas y ricas en nutrientes para obtener nutrientes adicionales. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, los conejos no sudan. Para regular su temperatura corporal, se lamen a sí mismos para refrescarse. Los conejos tienen dientes que crecen continuamente a lo largo de su vida. Para evitar que sus dientes se vuelvan demasiado largos, necesitan desgastarlos mordiendo objetos duros o comiendo alimentos fibrosos. Los conejos son muy sociables y pueden formar lazos fuertes con otros conejos, así como con humanos y otras mascotas. Los conejos se comunican a través de diferentes vocalizaciones, como gruñidos, ronroneos y chillidos. También utilizan su lenguaje corporal, como mover las orejas y la cola, para transmitir mensajes. En la cultura popular, los conejos son a menudo asociados con la fertilidad y la suerte. El conejo de Pascua es un personaje famoso que trae huevos de Pascua y se cree que trae suerte a los niños.